hola chicos estamos en un nuevo video hoy vamos a jugar a este juego que se llama por el microl o algo si yo no me acuerdo de memoria como era yo estaba acá nomas jugando con el jose o también o mejor dicho también como y jose el niño rata que es quien es el niño rata conectando ahí va ahí va y ahí va y no vamos y si no puedo encontrar muchas y me va a hacer tutorial otro hotel saldíaz no va a todo bueno que yo todavía por acá yo esperamos entonces no se preocupen que el cuento de cosa parezca y el mundo no vamos a decir que vamos a estar muchas no 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 y la casinada y dale a su botón de su botón no le doble delito todo todo se era el que hicimos de jugador salí Toma, yo hice mi primera kill matará un poco porque casi sale un día no tiempo mira eso está boca a ver si te aparecen diferentes mapas hicieron que me van a matar a pesar de que para si sabes que después si bro pero viste que viste que viste que viste que pase de gran No me gustas, no tienes que darle vueltas, tienes que salir y después trae de vuelta, ¿me entiendes? No, no, no fallé, es que lo primero que pones a este juego es difícil, ¿verdad? No sé por qué, pero no sé del todo la pantalla, si se le dio en cuenta, la tuve la actualización medio dorada, ¿verdad? Bueno, que seguramente después lo van a escribir. ¡Uy! ¡No! ¡No! Me encanta esta música, ¿o? ¡No puedo volar! Ok, creo que no vas a jugar con usted. A ver, a ver. ¡No! Ya me dispararon a mí también, ¿o? Tiene uno que se llama, no sé, uno, nueve, cuatro, digo, uno, uno, dos, nueve, cuatro y tigre, decía. ¿No vas a jugar más? Bueno, ¿qué? ¿No vas a jugar más? Ah, no, porque vos sos aburrido. Por eso no es tan divertido la voz. Son para la mente de aburrido, no me aprecian eso. Me murió, me murió el toque. El chivado ya se fue. Dijo que me hizo fallar encima. No, 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 no. El chivado dos, una vez. No, falló. Me agarré. No. Solo está sin la vida para que no se ve ni dejes. No, 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 no. Salto me quedo, salto me quedo, se pierdo me distrae ya no puedo NO Yo tengo que ser, te voy a hacer que se pierdan que por el menos Pido lo puedo cobrarme Un poco difícil que digo NO Tengo que curarme, no curarme si quedarme, no tengo que decir que me iba a curarme No vas a sujetar NO No hay problema, no hay nada más. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! Me siento que falla. ¡Coño! ¡Oh, oh, oh!